La Asociación Nacional de Periodistas Filial Juliaca entregó documentación a representantes de la Organización de las Naciones Unidas sobre lo ocurrido en la ciudad de Juliaca durante la represión policial a raíz de las manifestaciones sociales y el impedimento de la labor periodística. Sí, efectivamente, en esos días está una comisión de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, en nuestra localidad y el día de ayer, a convocatoria, nos hemos reunido con ellos justamente para hablarles un poco de la actividad periodística, cómo así se está desarrollando la labor de los periodistas aquí, principalmente aquí en la ciudad de Juliaca. Bueno, fuimos a conversar con ellos en esta reunión para darles cuenta de las agresiones, los ataques, las amenazas que en algunos casos recibimos los hombres de prensa cuando vamos a coberturar información, de repente, en medio de esta convulsión social, ¿no? Le dimos cuenta de estos temas, hemos convocado a algunos compañeros, colegas, periodistas, para que también den su testimonio de cómo ellos han estado viviendo en estos días y sufriendo al final toda la problemática que implica cubrir este tipo de informaciones en estos días. Al respecto, el representante de la ANP en Juliaca, Wilber Sweeney Ticona sostuvo que no se permitió a los periodistas cumplir su trabajo de manera tranquila, pues fueron víctimas de amenazas y todo ello fue alcanzado a la comisión de la ONU. Definitivamente, ¿no? Y eso es lo que ayer justamente pusimos de manifiesto, se está hostigando bastante, hay amenazas, ¿no? Inclusive medios de comunicación enteros que han denunciado amenaza hacia ellos, hacia muchos periodistas, amenazas de muerte, bueno, conocemos las agresiones a nuestros compañeros allá en las cercanías del aeropuerto, bueno, no les impiden hacer su trabajo, hay un colega que le ha caído la bomba lacrimógena, por ejemplo, en la cabeza y que la ANP la ha hecho pública y que estuvimos reclamando que cesen pues este tipo de hostilidades y agresiones a la prensa principalmente, ¿no? Porque hay un sector de las fuerzas del orden que al parecer quieren que los periodistas no cubramos este tipo de informaciones, no le digamos a la gente qué es lo que realmente está ocurriendo en estos escenarios de convulsión social. Adelanto que seguirán contribuyendo para que todo el conflicto iniciado se esclarezca y la ciudadanía pueda encontrar justicia por la muerte de cerca de 20 personas en Juliaca. Definitivamente, ¿no? Son derechos de la persona misma, desde el derecho a la vida, el derecho a la integridad, hasta los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y principalmente el derecho que tiene la población a ser libremente informada, ¿no? Eso es lo que se está tentando y, bueno, nosotros hemos hecho el alcance justamente de estos temas y esperemos pues que al final ya esta comisión de Naciones Unidas pueda hacer su informe y de repente exigirle también al gobierno que cesen este tipo de actitudes contra los periodistas.